Caen las estrellas del cielo que vienen en busca de mí Pinturas que pintan los cuentos, los cuentos que me hablan de ti Las gotas que caen del cielo, que sangran adentro de mí Mentiras, pasiones, deseos, memorias que me hablan de ti Memorias que me hablan de ti Memorias que me hablan de ti Hay memorias Hay memorias Hay memorias Hay memorias Hay memorias que me hablan de ti Hay memorias que me hablan de ti Oh, las gotas de lluvia que sangran adentro, adentro de mí Adentro de mí, adentro de mí Memories inside of me, well, one-time reality, I said Memories inside of me, well, one-time reality It's amazing how music can make me feel The way that I did when you were near I know that the mind is on your frontier But your memory is all I hold so dear Memories inside of me, well, one-time reality, I said Memories inside of me can bring you back next to me Those memories, memories, yeah Those memories, memories, yeah Adentro de mí, ay, adentro de mí I'm out of my way, adentro de mí, I said Gracias por ver el video.